Chico, cinco minutos. Un resultado imprevisible, hay algo que no hicimos bien, algo que nunca encajó y poco a poco me hundió, ya he tomado una decisión. Está a punto de acabar, eso no debe continuar, esto fue todo, no nos volvéis a ver jamás. No digas que no lo intenté, hoy vivimos del aire en un curro que no paga, se me ha quedado esta cara, esta será la última vez que he tenido bastante. En cuanto acabe me despido, voy a tomarme un respiro, hay algo que no hicimos bien, algo que nunca encajó y poco a poco me hundió, ya he tomado una decisión. Está a punto de acabar, eso no debe continuar, esto fue todo, no nos volvéis a ver jamás. Está a punto de acabar, eso no debe continuar, esto fue todo, no nos volvéis a ver jamás. No nos volvéis a ver jamás. No nos volvéis a ver jamás. Te vi sentado en última fila, desconcertado un poco fuera de lugar. Al parecer no lo estabas pasando mal. Te delató tu traje negro y no podía ser una casualidad. En el momento que pensábamos abandonar. Y cómo me iba a imaginar, que nada volvería a ser igual. Y cómo me iba a imaginar, que todo cambiaría para bien o para mal. Nos dedicó un poco de su tiempo, quería decirnos que tenía un buen plan para lanzarnos al mercado internacional. Y así no hablamos de las condiciones, todos flotábamos dejándonos llevar. Después se fue aunque nos prometió que iba a llamar. Y cómo me iba a imaginar, que nada volvería a ser igual. Y cómo me iba a imaginar, que todo cambiaría para bien o para mal. Fueron pasando los días y nos cansamos de esperar. Pero no hubo noticias, ninguna fecha oficial. Nos pareció sorprendente, pero nunca te puedes mirar. Que fuera tan de repente, solo el tiempo dirá. No hay forma de contactarle, alguien le ha visto en algún lugar. Tenía algo importante, que nos quería contar. Nos pareció sorprendente, pero nunca te puedes mirar. Que fuera tan de repente, solo el tiempo dirá. No hay forma de contactarle, alguien le ha visto en algún lugar. No hay forma de contactarle, alguien le ha visto en algún lugar. ¿Como yo? Os puedo hacer muy ricos, mis representados son ya unos iconos del rock. Se hinchan a vender discos. El talento es importante, pero es solo un factor, no determinante. Tú compones, pero decido yo y me quedo el 50%. Tú decides si hay negociación porque hay grupos igual de dispuestos Vuestra vida será privada y no hay margen de error Os pueden quemar vivos, yo sobornaré a las cadenas de televisión Pondrán vuestros vídeos, os conseguir un gran contrato Aunque será mejor que siempre me hagáis caso Tú compones, pero decido yo y me quedo el 50% Tú decides si hay negociación porque hay grupos igual de dispuestos Me debe multitud de favores porque aquí mando yo y seguiré mandando Tú compones, pero decido yo y me quedo el 50% Tú decides si hay negociación porque hay grupos igual de dispuestos ¿Por qué decido yo el 50%? Si me lo quiero yo y tan contento ¡Gracias! 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 Desde el primer momento comprendí que todo iba en serio Tres discos y uno opcional, si no nos echan primero Todo lo que soñé puede ser realidad ¿Alguna confesión? Pero ahora dime ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Ya no tendré que soportar las charlas de mi jefe Voy a llegar a fin de mes sin que mis cuentas tiemblen Todo lo que soñé puede ser realidad ¿Alguna confesión? Pero ahora dime ¿Dónde hay que firmar? 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 Desde que te lo pienses, dime dónde tengo que firmar Voy a vender más de un millón de discos Voy a salir en la televisión Mañana grabo el vídeo Seguro que me llevo un galardón Al mejor vídeo de rock Al mejor cantante latino A toda una vida de dedicación Desde París a New York Seguirán el ritmo Los fans se acolpan en la presentación De mi nuevo disco Doble directo Doble directo en Japón Ya estoy en la lista de éxitos Y doy conciertos benéficos Y agenda completa de actos públicos Y esta canción La grabaremos En un directo en Japón Y esta canción Será un éxito En el mercado mi por Esta canción Esta canción Esta canción No sé qué hacer Con mi viejo piso Ahora que tengo una mansión Llena de conejitos De esos que salen en Playboy Ya estoy en la cumbre del éxito He cancelado mis créditos Sacando un disco de temas inéditos Y esta canción La grabaremos En un directo en Japón Y esta canción Será un éxito En el mercado mi por Esta canción Esta canción Esta canción Ya estoy en la lista de éxitos Y doy conciertos benéficos Y agenda completa de actos públicos Y esta canción La grabaremos En un directo en Japón Y esta canción Será un éxito En el mercado mi por Esta canción Esta canción Esta canción La grabaremos En un directo en Japón Y esta canción Cinco semanas En el número uno De las listas de éxito Grupo Revelación del Año Son imbatibles Hemos destrozado cuatro hoteles Este mes Este mes Pero les parece divertido Se ríen siempre con cualquier estupidez Todos quieren ser nuestros amigos Me dejaron Me dejaron cresta Para impresionar Soy un fraude Pero me da igual Sabemos que se quieren aprovechar Y nos da igual Sexo, drogas y boom rock Perfecta la combinación Soy feliz En la cima soy feliz Sexo, drogas y boom rock Perfecta la combinación Soy feliz En la cima soy feliz Las orgías suelen ser En nuestra habitación La América siempre va conmigo Tantos famosos Siempre a nuestro alrededor Hay que ver como les gusta el vicio Me he dejado cresta Para impresionar Soy un fraude Pero me da igual Sabemos que se quieren aprovechar Y nos da igual Mientras siga la visión Sexo, drogas y boom rock Perfecta la combinación Soy feliz En la cima soy feliz Sexo, drogas y boom rock Perfecta la combinación Soy feliz En la cima soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz En la cima soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz En la cima soy feliz ¡Gracias por ver! De fiesta en fiesta con la cresta puesta y no, no vamos a parar Groupies en la puerta, gente de etiquetas solo por aparentar Y entre toda esta fauna estás tú, con camisetas, rayas y con pelo azul No sé qué tienes pero es algo especial, te habrán que te la suda todo lo que dirán Soy un icono, un rockero, tú eres la groupie más borde que hay en la ciudad Me estoy enamorando de Cardalop Enamorando de Cardalop Enamorando de Cardalop Enamorando de Cardalop Lágrimas pintadas, pelos en la cara con tu luz de piel fatal Falta recortada, medias agujereadas Sí, tus hombres solen estar Dejemos esta fiesta justo donde está Y acompáñame, yo sé lo que te va No sé qué tienes pero es algo especial, tal vez que te la suda todo lo que dirán Soy un icono, un rockero, tú eres la groupie más borde que hay en la ciudad Me estoy enamorando de Cardalop Me estoy enamorando de Cardalop Enamorando de Cardalop Lo que empezó siendo tan solo un vicio me ha traído aquí Al volver del precipicio El dinero que entra cada mes se va a ir en combinar Y es parte del maleficio No sé qué hacer, estoy mejor que ayer No sé lo que me ha agradado, aunque me sienta bien No sé lo que vienen a escuchar, si nunca dejan de gritar Somos papel decorado Sonamos cada vez peor, rozando siempre lo vulgar Se nos ha ido de las manos No sé qué hacer, estoy mejor que ayer No sé lo que me han dado, aunque me sienta bien No sé qué hacer, estoy mejor que ayer No sé lo que me han dado, aunque me sienta bien No nos podré olvidar No podría olvidarlo Fue como un sueño jugar Que se fue de inmediato Para no volver jamás Y menuda sensación Se fue la felicidad Y ahora todos quieren más De lo que les toca Y menuda sensación Se acabó nuestra amistad Los negocios valen más Eso es lo que importa No, no, podré olvidar No podría olvidarlo Fue como un sueño jugar Que se fue de inmediato Ahora que es cuanto más duele Bateando la ciudad La noche está tan fría Voy buscando un festival en buena compañía Es una confusión No te debemos nada Si este no soy yo Contigo no hay mañana Sé que jugáis al despiste Y no me gusta nada Sé que vuestra obsesión es darte la patada Es una confusión No te debemos nada Si este no soy yo Si este no soy yo Contigo no hay mañana No tengo Perdón No tengo Solución Es lo que hay Es una confusión Es una confusión No te debemos nada Si este no soy yo Contigo no hay mañana No tengo No tengo Perdón No tengo Solución Es lo que hay Me has intentado engañar como los demás Y lo tenías que hacer con originalidad Sé que has filtrado unas cuantas fotos Y la tarjeta la has hecho polvo Te has perdido de mí Y no eres hasta mal Tuve mucha paciencia y me dejé catuzar Con tu lado perverso me haces quedar mal Ahora ya sé lo que más te importa La vida es fácil si es a mi costa Te has perdido de mí Y no eres hasta mal Me siento tan decepcionado Y no aprendo Y se me va de las manos Tu pelo azul Tu aspecto pop Ahora da igual Eres pasado Me has intentado engañar como los demás Y lo tenías que hacer con originalidad Y aunque me duela prefiero no verte Será más fácil poder convencerme De que te has perdido de mí Y no eres hasta mal Me siento tan decepcionado Y no aprendo Y se me va de las manos Tu pelo azul Tu aspecto pop Ahora da igual Eres pasado Oh no Oh no Oh no Oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso que dices no es verdad, no puedes esperar un hijo mío, niego la paternidad Creía tu sinceridad y aprovechaste el momento exacto para destrozar mi credibilidad Esto no va a quedarse, a quedarse Esto no va a quedar así, a quedarse Me siento tranquilo, te has inventado todo lo del niño, tus juegos no me afectan ya Y sigues con lo mismo, mintiendo cada día sin motivo, tus trucos no me cambiarán Esto no va a quedar así, a quedarse 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 No me explico cómo ocurrió En nueve meses se verá que no es verdad Y nadie me creyó, ni me dejaron opinar Han hundido mi reputación Y se lo han tomado como algo personal Las ventas fueron a peor La gente me dejó de hablar Fue algo que ella no entendió Algo que yo no supe cómo explicar Me debía equivocar Me debía equivocar Y fue algo que ella no entendió Algo que yo no supe cómo explicar Me debía equivocar He hipotecado en la mansión Mi nuevo disco no verá la luz del sol Mi compañía canceló la grabación Sin saberlo yo Pedí ayuda y nada sucedió Fue como asistir a mi propio funeral Mi agencia me vio la rescisión Y de las cae mejor no hablar Fue algo que ella no entendió Algo que yo no supe cómo explicar Me debía equivocar Y fue algo que ella no entendió Algo que yo no supe cómo explicar Me debía equivocar No me queda nada 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 Fue algo que ella no entendió Algo que yo no supe cómo explicar, me debí equivocar Y fue algo que ella no entendió Algo que yo no supe cómo explicar, me debí equivocar Han pasado cinco años y yo sigo aquí de milagro Sacando sigles que nadie compra allá Y aunque haya mejorado, no salgo en ninguna radio Fui un juguete de usar y tirar Y solo tengo una obsesión, volver a ver alguna vez bailar Volverla a besar, volver a soñar, volver a pecar Se me subió la fama al pecho, pensé que tenía derecho A disfrutarlo sin poner control He quemado una fortuna, he cometido mil locuras Vendiendo todos los derechos de alcohol Y solo tengo una obsesión, volver a ver alguna vez bailar Carlalo, volver a besar, volver a soñar Volver a besar, 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 volver a besar. Volver a empezar, volverla a besar Mírame, es que ya no te acuerdas de mí Solías ganar mucho dinero gracias a mis hits Por eso mírame a la cara, dime que no recuerdas nada Mírame a la cara, soy el mismo, pero sin falta Óyeme, no puedo creer que seas así El éxito ya pasó, pero tengo mucho que decir Por eso mírame a la cara, dime que no recuerdas nada Mírame a la cara, soy el mismo, pero sin falta Yo vendí millones de discos, tú me utilizaste y conmigo acabaste Yo seguí todos mis principios, tú siempre te diste el dinero por delante Ya te vi, hablando mal de mí en la televisión Que sepas que yo, no tuve culpa alguna de lo que pasó Pero ahora que olvidaste todo, me dejaste helado Ya no te conozco, volveré a lo más alto Y te arrepentirás de todo lo que ha pasado Yo vendí millones de discos, tú me utilizaste y conmigo acabaste Yo seguí todos mis principios, tú siempre te diste el dinero por delante ¿Cómo te puedo convencer? ¿No sabes todo lo que estoy dispuesto a hacer? ¿En qué momento perdiste la fe? ¿O fui un producto de usar y tirar después? Yo vendí millones de discos, tú me utilizaste y conmigo acabaste Yo seguí todos mis principios, tú siempre te diste el dinero por delante Yo vendí millones de discos, tú me utilizaste y conmigo acabaste Yo seguí todos mis principios, tú siempre te diste el dinero por delante ¿Nourpose de un producto de ver? Yo seguí todos mis principios, tú siempre te diste el dinero por delante Yo seguí todos mis principios, tú siempre te diste el dinero por delante Gracias por ver el video. Ya se terminó, no me importa el futuro si no me queda un duro y no hay nadie a mi alrededor. Todo el mundo se olvidó de mí, en Pekín, en Londres y en Madrid. Donde antes ni pagaba me han prohibido la entrada y no puedo seguir así. Ni siquiera tengo ganas de seguir y simulando voy a conseguirlo cuando no esté aquí. Pasados los años, para mí la vida se acabó, hubo momentos buenos, otros no. Aunque no los cambiaría, todos los mantendría, así me lo he buscado yo. Solo queda una solución, con impacto en televisión. Para mí no hay esperanza, se ha roto la balanza, no hay premio de consolación. Ni siquiera tengo ganas de seguir y simulando voy a conseguirlo cuando no esté aquí. Pasados los años. Ni siquiera tengo ganas de seguir y simulando voy a conseguirlo cuando no esté aquí. Pasados los años. Pasados los años. Sé que me equivoqué, no he elegido bien, sé que metí la pata Nadie podrá negar que voy a morir con la cesta bien alta Se escuchará un disparo certero en la sien Un movimiento acelerado y me desplobaré La fama está cerca, otra vez, solo una bala de distancia La fama está cerca, lo sé, quiero morir con elegancia Sé que os defraudé, no lo hice bien, no estuve a la altura Lentamente me perdí y me convertí en caricatura Se escuchará un disparo certero en la sien Un movimiento acelerado y me desplobaré La fama está cerca, otra vez, solo una bala de distancia La fama está cerca, lo sé, quiero morir con elegancia Ha muerto tan joven, dicen en la radio Y es que al fin me están dando una gran publicidad De aquí al estrellado, todos hablan bien de mí para variar La fama está cerca, otra vez, solo una bala de distancia La fama está cerca, lo sé, quiero morir con elegancia La fama está cerca, otra vez, solo una bala de distancia La fama está cerca, lo sé, quiero morir con elegancia